¿Y el llamado al Congreso? No ha habido innovaciones, no ha habido propuestas en estos últimos años para mejorar la manera en que trabaja la Auditoría Superior del Estado. Entonces creo que nos tenemos que enfocar los ciudadanos sí en pedir el mejor perfil y un proceso transparente, pero también nos tenemos que enfocar a exigir que los sistemas, las instituciones vayan mejorando para que sea el que sea, funcionen como deben. Eso sería un primer punto. El segundo punto, pues yo creo que también debe de analizarse muy a detalle a quién se nomina y se elige, porque son siete años y siete años son muchos años. A mí se me hace un periodo, un lapso excesivo. El periodo se planteaba en un momento dado para que no coincidiera con un sexenio, pero si seguimos con esto, entonces vamos a tener los últimos dos años del gobernador actual y los cinco del siguiente. Son periodos muy largos, con cuestiones poco claras de cómo se hacen las cosas. Me parece que también se debe de buscar un mecanismo en el cual lleguen los mejores candidatos, pero no sea una cuestión que se politice.